Buenas tardes, vamos a hablar de un tema que aparece en nuestra materia desde el primer dosier, la aproximación al pensamiento económico para el cual se han elegido varios autores representativos de diferentes escuelas o tendencias. En este caso empezaremos por el pensador escocés Adam Smith. Pero antes de hablar concretamente de Smith querríamos decir algunas cosas sobre qué cosa es el pensamiento económico en su conjunto. Para eso vamos a utilizar una distinción hecha por el economista austríaco Joseph Schumpeter en un texto clásico sobre el tema. Schumpeter distingue entre tres cuestiones que para él son diferentes. Fíjense ustedes que están estructuradas en forma de conjuntos. El pensamiento económico, el análisis económico que sería un subconjunto del anterior, y lo que Schumpeter llamaba sistema de economía política que abarcaría una especie de intersección de conjuntos con las otras dos. Economía política era el nombre que se le daba a nuestra ciencia en la época en que Smith escribía. Y esto duró prácticamente hasta fines del siglo XIX. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Para Schumpeter el pensamiento económico es la suma total de todas opiniones y deseos que tienen vinculación con temas económicos, pronunciadas, escritas o dichas por cualquier individuo, por un lego, por un científico, por un periodista o por nosotros, como integrantes de la comunidad, de la facultad. En cambio, el análisis económico es una fracción del conjunto del pensamiento económico que se refiere a los enunciados científicos o analíticos del pensamiento económico. Es decir, aquellos enunciados que pretenden explicar de una forma habitual en cualquier ciencia qué es la economía, para qué sirve, cómo es la conducta de los agentes económicos, etcétera. Por otro lado, un sistema de economía política, como dice la filmina, es una exposición de un amplio conjunto de procedimientos económicos sobre la base de ciertos principios unificadores. Schumpeter da dos ejemplos clásicos de mediados del siglo XX, que son el liberalismo y el socialismo. No, casualmente, Schmitt es uno de los padres fundadores del liberalismo. En la opinión de Schumpeter, cualquier debate o discusión sobre el pensamiento económico es una cuestión de preferencias, donde hay gustos o inclusive disputas sobre las mismas. Pero sólo en el análisis económico puede hablarse de progreso en términos de mejora en las técnicas de recolección de datos, mejora en los métodos matemáticos y un basto etcétera que tiene que ver con que hoy es posible entender los fenómenos económicos mejor de lo que se podía entender en la época en que Schmitt escribía. Ahora bien, el pensamiento económico no nació de la cabeza de un dios, como en la mitología griega, sino que atravesó diferentes etapas. Un conjunto de pensadores italianos pensaron en una periodización cuatripartita. Al principio, un principio muy extenso que llega casi hasta el final de nuestra Edad Media, hay un periodo de exposición fragmentaria o incidental donde la economía carecía no sólo de estatus científicos, sino también de cualquier autonomía. El discurso económico formaba, salvo excepciones, parte de un discurso más amplio, de la política, de la filosofía y hasta de la religión. Recién la economía se independiza hacia el siglo XVI con la aparición de los diferentes mercantilismos que ustedes van a estudiar en otra materia, en los estados europeos. Ahí la economía adquiere estatus autónomo, aunque no estatus necesariamente científico. Esto no quiere decir que estas personas prácticas que escribieron sobre economía no hicieran algunos descubrimientos interesantes. El tercer periodo, que es el que nos interesa a nosotros, porque es el que inicia en ADESMIL, es el periodo de investigación sistemática, donde la economía de alguna manera se convierte y adquiere un estatus científico, no sólo ante los ojos de quienes hablan de economía, sino ante los ojos de la comunidad científica de otras disciplinas. Por último, el periodo que estamos viviendo en la actualidad, que estos autores han llamado periodo de perfeccionamiento analítico, y que ocurre desde el último tercio del siglo XIX, básicamente por la introducción del cálculo infinitesimal a la disciplina. Ustedes seguramente habrán visto algo de eso, alguna introducción en lo que ya llevan estudiados de la materia. Y en los cursos superiores verán algo más. En el periodo de investigación sistemática, que es el que nos interesa porque lo inaugura Adam Smith, aparecen lo que se llaman escuelas de pensamiento, es decir, un conjunto de individuos agrupados en torno a un líder, a una disciplina, que tienen pensamientos comunes y que hacen aportes a la misma. La escuela clásica o liberal, que es la más interesante, en cuanto a producción científica y la que se convirtió en hegemónica, básicamente porque nace en Inglaterra, y Inglaterra de alguna manera era la potencia hegemónica en términos políticos y económicos en ese vasto periodo, pero también porque explicaba mejor que otras los acontecimientos económicos. Aparecen como reacción a la escuela clásica escuelas antiliberales, que ahí están enunciadas. Los románticos que miran al pasado, los nacionalistas que no son tan cosmopolitas como los clásicos, los historicistas que enfatizan más los aspectos particulares de cada país o nación a estudiar, y los socialistas que se conduelen de las desgracias de la naciente clase obrera que surge con la revolución industrial, coetáneamente a que Adam Smith escribe su obra más importante. Por último, un conjunto inorgánico de pensadores que serán los precursores de lo que hoy llamamos economía neoclásica o corriente principal, que es la que ustedes están estudiando. Ahora sí nos metemos de lleno en la obra de Smith. Smith era escocés, había nacido en un pueblito pesquero, estudió en la Universidad de Oxford, que no tenía el prestigio que tiene hoy, y después fue profesor en las universidades escocesas de Edimburgo y Glasgow. Los libros cuentan infinidad de anécdotas de su vida, dicen que era un hombre muy distraído, bueno, esas cosas no nos interesan demasiado. Era profesor de filosofía moral, porque como dijimos en esa época, la economía carecía de estatus de autonomía, y la economía se enseñaba dentro de lo que se llamaba filosofía moral, que abarcaba la justicia, un poco de teología, un poco de jurisprudencia, etc. En 1759 publica un libro sobre su materia, su objeto de estudio, digamos, con el que adquiere una moderada fama, que le da otro estatus entre el cuerpo de profesores. En 1764 abandona la cátedra para hacer un viaje a Francia por dos años, del cual le resultará una renta que va a recibir hasta el fin de su vida, y que le va a permitir, una vez solucionado su problema económico, disponer del tiempo necesario para redactar su obra. La obra le llevó casi diez años de escritura, y se publicará en marzo de 1776, en dos volúmenes, ahí vemos un facsimil de la portada del texto. Ese es un año importante, como dice el dossier, no sólo porque se inicia la guerra de la independencia norteamericana, sino también porque acá abajo pasan cosas. Es el año de la creación del Virreinato del Río de la Plata, por parte de los ilustrados monarcas borbones de España, lo cual va a tener importantes consecuencias para el desarrollo futuro de nuestra nación. Smith, como dijimos al principio, no inventa todo lo que escribe. Él recoge influencias importantes y muy serias que él perfecciona y unifica en un todo armonioso. Recibe, como buen profesor de filosofía, las influencias del pensamiento filosófico político, no sólo desde su origen canónico, es decir, religioso, sino anterior. Es un profundo conocedor de los textos clásicos de Platón y Aristóteles y el libro 1 de la riqueza de las naciones se basa en el ordenamiento de aquellos filósofos. Por otro lado, recibe todos los aportes que ha hecho el pensamiento europeo y particularmente inglés en los últimos, digamos, 150 años, hasta que él escribe, de autores mercantilistas y de autores que se desprenden poco a poco del mercantilismo y que la crítica llama protoliberales, como John Locke o David Hume. Recibe también la influencia de la ilustración escocesa, que se diferencia un poco de la ilustración continental en el sentido práctico y en una teoría histórica que Smith va a utilizar en su libro, que es la teoría de los cuatro estadios, que divide los períodos civilizatorios en la etapa cazadora, la etapa pastoril o ganadera, la etapa agrícola y la etapa comercial. Smith unificará a los dos primeros y llamará a esa sociedad la etapa primitiva y ruda de la sociedad. Y por último recibe la influencia de una corriente que algunos llamaron la primera escuela de pensamiento económico que él conoció en su viaje a Francia, la fisiocracia francesa, de la cual recibe mayores influencias de las que está dispuesto a reconocer, como buen escocés. Smith piensa una sociedad estratificada, la sociedad comercial o la sociedad civilizada que él enfrenta, que está compuesta por tres clases sociales, básicamente, cada una de las cuales es propietaria de un factor productivo cuyo servicio cede a la producción de bienes, solo de bienes, porque para Smith los servicios no son productivos, a cambio de una remuneración. ¿Les suena a esto? Estas tres clases son los dueños de la tierra, landlords o toratenientes, que reciben una renta. Los dueños del capital o señores, stocklords, el capital concebido como un stock o acervo de bienes, que reciben el beneficio. Y los trabajadores, que solo tienen el trabajo para aportar al proceso productivo, y que a cambio del mismo reciben un salario. Fíjense que esto es lo que se llama la tríada clásica, hay tres factores y tres rentas. Nosotros hemos estudiado cuatro factores y cuatro rentas, y ya oportunamente veremos quién es el responsable de que los mismos se consideren de esta manera. El problema principal de la riqueza de las naciones es el crecimiento económico y su traducción en términos de riqueza. ¿Por qué crecen las naciones? Bueno, las naciones crecen porque acumulan riqueza. Y esta riqueza se traduce en la mayor producción de bienes tangibles, mercancías. Una nación es tanto más rica, cuanto más mercancías produce. Ahora bien, ¿dónde se producen las mercancías? En los mercados. ¿Quiénes las producen? Los capitalistas o empresarios. Esmín no habla de empresarios, habla de capitalismo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen guiados por su propio interés. Self-love es la expresión en inglés que utiliza Smith y que a veces se traduce como egoísmo mal y a veces se traduce como propio interés bien. La idea de Smith, como está escrito en el dossier, es que cada individuo guiado por su propio interés, sin saberlo, ni siquiera desearlo, contribuye al máximo bienestar general posible. Dice Smith como si una mano invisible lo guiara en esa conducta. Esto es una hipótesis que se deriva de la filosofía moral de Smith. Pero al margen de la misma, hay otras cosas interesantes que aparecen. ¿De qué depende el crecimiento económico? Bueno, depende de dos factores que están ubicados a la izquierda en esta filmina. De la división del trabajo al interior de cada unidad productiva. Esto es, los trabajadores, en vez de hacer todo el proceso, cada uno se concentra en una parte del mismo, con lo cual ganan en términos de tiempo, eficiencia, etc. Y por otro lado, la acumulación de capital. Entendiendo por esto, mayor disponibilidad de máquinas, herramientas, etc. para seguir produciendo más bienes. ¿Quiénes pueden acumular capital? Bueno, los capitalistas. Porque ahorran una parte de los beneficios que reciben. Los terratenientes, en la visión de Smith, son pródigos, se gastan, se patinan la plata, diríamos, y no están dispuestos a ahorrar. Y los trabajadores no pueden hacerlo porque sus salarios son magros y apenas contribuyen a su propio sustento y al de su familia. ¿Por qué no degenera en un caos esta sociedad? Si todos están guiados por el propio interés. En opinión de Smith, porque hay algo externo a cada uno de los individuos que le pone un límite a un freno. Al self-love o egoísmo. Y ese freno se llama competencia. Así que, para que la mano invisible opere, tiene que haber competencia entre agentes económicos. Si no, estamos en problemas. Esto se completa con otros aspectos, como que el Estado tiene que garantizar la libertad económica para los individuos y no debe cobrar impuestos excesivos que reduzcan los beneficios y, por lo tanto, los ahorros y, por lo tanto, la acumulación de capital. Este término puede sonar medio raro, acumulación de capital. Bueno, nosotros hoy lo llamamos inversión. Bueno, espero que esto haya contribuido al conocimiento de este autor tan importante. Más adelante seguiremos con otros autores que la cátedra considera serán de su interés. Muchísimas gracias.